¡Hola gente! Soy Gamer Torpeya, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo directo de Animal Crossing New Horizons, New Horizons, New, como quieran decir al juego, el Animal Crossing. Y estoy en el día que estoy, pero tengo la hora cambiada, o sea, estoy jugando 10 horas antes de la hora que estoy, y creo que voy a dejar así la consola, porque me coincide bien, la verdad, al menos por el momento. Perfecto, entonces, mira, tenemos aquí en la zona de acampada, ¿qué pasa con la zona de acampada? No me gusta que yo no pueda elegir al vecino que se vaya, y es algo que no entiendo por qué lo han puesto, así, si con las cartas amigo puedes elegir, bueno, claro, ¿para qué compren las cartas amigo? Tontas de mí. Vale, vamos a ir despacito a ver si hay... No, no hay ninguna mosca, me cachillo en la mar. Vale, que me ha llegado... ¡Oh! Muy bonito. Es que de la casa pasó mucho. Qué bonito el papel, ¿no? De la carta. Bueno, pues nada, no pasa nada. Vamos a pillar fosilitos, a dar la vuelta a la isla, y voy a ponerme a buscar moluscos. La verdad es que hoy yo creo que se me nota, estoy como que en el ánimo bajo, estoy cansada. Hace un día en el que no he hecho prácticamente nada. He estudiado poquito, y lo poquito que he estudiado siento que no me ha servido de nada. Son esos días en los que de verdad pienso que, aunque estés en época de exámenes, merece más la pena pasarte el día viendo series, jugando, dar una vuelta o lo que sea, que ponerte a estudiar, porque... Es que se los juro, siento como si no se me hubiera metido nada en el cerebro. Hay como días en los que uno está plof, no por nada en especial, sino como que no tienes ganas de hacer nada, estás vago. Y por mucho que tú te pongas a estudiar, no se te mete nada en la cabeza. Pero bueno, vamos a visitar también la zona acampada. También es que acabo de comer, y ya lo he dicho, mi talón de Aquiles es mi estómago. Como poco, como muy lento, y tardo mucho en hacer la digestión, y es algo que siempre... Buf, que me noto como de virucha cada vez que hago la digestión, en plan que me cuesta hacer la digestión. No sé, me pasa desde que soy pequeñita, ¿eh? Y ahí vi un yerbajo. Mmm, voy a tener que poner ahí una flor en algún momento de mi vida, que no va a ser hoy. Vale, pues... Vamos a ver primero el vecino que nos ha tocado. Y a ver, algo que no me gusta tampoco es que tienes que hacer un juego súper estúpido con el vecino. Me da una rabia cuando no me sale. Bueno, a ver, casi que va a ser mejor. Mmm... Mmm... ¿Por qué solo me toca gente fea? Yo soy como soy, pero mi hija es kawaii. Deberías de tocarme gente kawaii, no lo entiendo. De la acampada solo hubo un bicho que me gustó. Era una gallina y me gustó porque se veía ridícula. Y estaba empeñada en llevarse a Lopoldo, creo que era o no recuerdo a quién. Y no había manera de... Eso no se puede cambiar, por lo visto. Y nada, el único bicho que me ha gustado de la acampada que yo recuerdo, salvo los que he metido yo, básicamente. Eso. Bueno, voy a ver... No, no creo que nadie se vaya a mudar porque si no, canela, yo creo que me lo habría dicho. Así que a lo mejor me animo y visito alguna islita, venga. A ver si hay suerte. Y lo de buscar al Bogavante lo hago ya por mi cuenta y no que lo sufran ustedes, porque pobrecitos. Ay, pero en serio, hoy estoy un día, estoy con sueño, cansada... No sé si es sistema hormonal o qué, que se acerque ese periodo maravilloso del mes o no sé qué. Pero es que lo juro, hoy estoy en plan que me habría pasado el día durmiendo. Qué horror. Hola, Marimora, ¿qué tal estás? Bien, lo que como cansada hoy y sin ganas de mucho. Estaba comentando justo eso, que hoy no me noto con ánimo de nada. Que he estudiado y lo que he estudiado ha sido como si no hubiera estudiado nada y que para eso mejor no haber estudiado, haberme pasado el día entretenida. Y por lo menos mañana levantarme a lo mejor con otro ánimo. ¿Tú qué tal estás, Marimora? Aparte del criado, digo, mi amor no me hace el té y yo sin té no hago bien la digestión. ¿Vas a tener clases? No, yo ya no tengo clases, la semana que viene no tengo clases. Y la siguiente creo que tampoco, no he mirado calendario lectivo porque ahora estoy en modo química, química, química. Y no salgo de ahí porque es el examen que me falta. Pero toda esta semana no tengo clases porque es la semana de exámenes. Que es una razón por las cuales nos hemos quejado de que yo tenga que... De que una profesora... ¡True Monster! Muchísimas gracias por seguir el canal y bienvenidísimo. Estaba subiendo la silla, perdónenme. Que la tenía muy bajita. Vamos a ver, Kabuki, si nos da algo para hacer. Nunca sé exactamente cómo poner la cámara. Ahí, más o menos. ¿Qué estás haciendo hoy, Kabuki? Por favor, no me dejes algo que ya tengo, que me lo has dado todo el tiempo. Aperchero de hierro, a ver... La madre que lo parió. Es que no me dan ningún objeto nuevo. ¡True Monster! ¿Qué tal estás? ¿Juegas Animal Crossing? No, simple curiosidad. Son mini vacaciones de clases, sí. Pero las vacaciones, sí, entre muchas comillas, porque claro, lo que tengo que hacer es estudiar y trabajos y tareas y rollos. Y ya les digo, nos hemos quejado porque una persona, un profesor general, nos ha puesto eso. Una tarea, más trabajos y demás. Ahora. O sea, nos ha puesto cuestionarios y una tarea después del horario lectivo de clase. Es decir, yo ya estoy en vacaciones, pues esa persona me ha puesto tarea igualmente. Vale, aquí qué estoy pensando en hacer. Lo que pasa es que a mí me gustan mucho los abetos. Creo que están muy bonitos. Pero estoy pensando en rellenar esto de bambú. Rellenarlo de bambú y hacer una zona de spa que vi que me gustó. En plan, poner bambú aquí para como diferenciar un poco la zona, separarlo un poquito más. Mira, este es el árbol del dinero, como brilla, Dios. Pero no sé, estoy ahí, ahí. Lo que sí creo es que voy a hacer la ronda de la isla, vamos a ver isla. Sí, estoy en el día actual, lo que pasa que 10 horas antes. Porque es que de verdad, si no juego siempre de noche. Y a veces me pasa, se lo juro, que hago así, le doy al botón de la pala solo y me hace un giro raro y le da la pala hacia el otro lado. ¡Hola, Juani! ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Es que estoy tratando de quitar todas mis flores de Animal Crossing. ¡Wow! Todas, todas tus flores. Esa postura, muchas gracias. Todas tus flores. ¿Y por qué quieres quitar todas las flores? Yo creo que... Me cago yo. Perdón, perdón. Creo que habrás comprobado que yo tengo el problema contrario. Yo quiero poner flores en cualquier rincón de la isla. Tengo un problema. ¿Cómo va tu día? Hola, J-Infinity. ¿Qué tal? Pues más o menos. Es lo que estaba comentando antes. Que ando como... Desganadísima. No tengo ganas de hacer nada. Hoy lo poco que estudié es como si no hubiera estudiado. Y de verdad siento que habría sido mejor que no estudiara. Sino que hubiera dedicado el día a vaguear. Y a por lo menos así descansar. Porque estoy de verdad. De verdad que estoy como sin energía. Y encima ahora acabo de comer y te van a vomitar. Por eso creo que es que se está acercando ese maravilloso momento del mes. En el que tu vida es horrible. O la vida de algunos. Vamos a decirlo así. Juega de noche. No sé si me dé tiempo. Sí que me gustaría jugar de noche luego. Pero no creo que... No podré estar hoy mucho en directo. Porque el churri mañana tiene que madrugar. Yo por suerte no. Aunque luego tengo que poner... Quiero madrugar de todos modos. Para ver si puedo estudiar por la mañana. Y tener un rato libre por la noche. Para hacer directo. Pero eso. Como el churri madruga. Pues no me gusta. Aunque él dice que no le importa. No me gusta estar aquí hablando. Mientras él está ahí durmiendo. Soy muy fea. Me ayudaría. No sé si querías decirme ayudaría. Yo por ahora no estoy visitando islas. Porque siempre que entro tengo algo que hacer en la mía. Por eso estoy evitando visitar y demás. Pero como les digo. En Discord hay una sección en el Discord del canal. Que lo tienen en la descripción de aquí del canal de Twitch. Hay una seccioncita. En la que si quieren me ponen los códigos de sus islas. Y hablo con ustedes. Y quedamos un día. Y les grabo la isla. Y me la enseñan. Y damos una vueltita. Y jugamos un ratito si les apetece. Dice haciendo un directito. Sí. He cambiado el mensaje. Porque yo soy Flanders. Ya deberían saberlo. Y creo que es mejor darlo a conocer. Así de entrada. Hola Maxi. ¿Qué tal estás? Ay de verdad. Yo si no me tomo un té después de la comida. Me sienta súper mal. Vale. Voy a coger fruta. Porque las dos piedras que se me han puesto ahí. No me gustan donde están. Es que ninguna. No me gusta donde se me ponen las piedras. Así que vamos a coger fruta. Y a ir quitando eso de paso. Ya que estoy. Lo he dicho. Lo he dicho. En el Discord hay una sección. Esta semana no podría ser. Porque clases. O sea. Exámenes. Exámen. Exámen de la muerte. Pero a partir de la semana sí. De hecho ya he grabado dos. Con Amavir y con Marina. Fue con Marina si no me equivoco ¿no? Y preciosas las islas la verdad. Y súper divertido jugar con ellas. Me lo pasé muy bien. Así que lo he dicho. Si les apetece hacerlo. Lo pueden poner en esa sección del Discord del canal. Y nos lo pasamos bien un día grabando. Incluso. Pero lo he dicho. Sería yo yendo a las islas de ustedes. Porque por ahora es que. Yo hasta que no esté contenta con mi isla. Creo que no voy a hacer nada en mi isla. Vas a hacer acopitos. Si me lo encuentro. Que seguramente pues sí. Pero yo ya les digo. Ni mirando el tutorial se va a hacer bien a ese maldito muñeco de nieve. Yo. Tengo un problema con el muñeco de nieve. Y ya está. Vale. Vamos a comer dos al menos. Para quitar esas. Creo que eran dos las que no me gustaban. Ahora no me acuerdo. Hola Gochito. ¿Qué tal está? ¿Por qué la carita triste? Todavía no entra el troll de Lord. Qué malvado que es. Ayer diciéndomelo del canal. Y yo es que ya les digo. Soy muy trolleable en ese sentido. Vale. Arriba creo que me había salido otra que tampoco me gustaba. ¿No? Es que no me gusta dónde me salió ninguna. Esta ya la quité. Flacas te dijo cómo. Sí. Flacas me dijo cómo. Y también aparte. Bemont me pasó un tutorial. Por YouTube y también me lo vi. Y es que no se me da bien. Es que ya se los digo que es que no. No. Es que no quiero estas piedras aquí. Yo no quiero las piernas en ningún lado. Ningún sitio me gusta para las piedras. Ya les digo. He mirado el tutorial. Le he hecho caso a Flacas. Miré también el tutorial. Hice lo que me decía el tutorial. Y es que no hay manera, gente. Tengo un problema con los muñecos de nieve. Que no me salen. Yo creo que no me van a salir nunca. Pero bueno. Se intenta. Se intenta hacer. Por eso ya he tirado un poquito la toalla. En cuanto a tener todos los objetos de la colección esta de invierno. Porque es que de verdad. Me parece tan improbable. Tan imposible que yo los consiga. Te falta práctica. Demasiada práctica. ¿Por qué es tan mal, gochito? Dino. Si podemos, te ayudamos en algo. El capítulo. Ay, no, 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 no. Yo no me lo he visto. Es verdad, no me lo he visto. Maldita sea. Se me olvidó. En serio. No me spoilees, please. Yo me lo veré mañana sí o sí. Uy, Dios. ¿En serio tan malo fue? Vi a mi casa. Vale. La he visto. Y tengo que decir que no me disgusta tanto. Lo único que no me gusta de mi casa son los morritos. Pero físicamente yo no la veo guistrolada. La veo normal. La veo con un cuerpo similar al de Levi. Que me parece normal y lógico. Después de estar años currando. En plan entrenándose el cuerpo. En plan voy a ser fuerte. Pero no sé. No entiendo por qué tanto ejerita mi casa. Lo único que no me gustaba fueron los morritos. Pero le he quitado los morritos. Tampoco me importan los morritos. No sé. Lo del pelo más corto. Es que estoy spoileando, perdón. Sorry. En fin. Perdón, perdón. No me doy cuenta. Pero vamos, eso. Que no le veo el disgusto a mi casa tampoco. Regar plantas ahora, please. Todas las flores que tienes no están en el hemisferio sur. ¿Cómo que no? Las flores no tienen que ver con los hemisferios. Que yo sepa. True Monster. No, no tienen que ver con los hemisferios. Que yo sepa, eh. Que yo sepa. Las flores no tienen que ver con los hemisferios. Sino con la hibridación. Es que yo las hibrido. O sea, las hago híbridas. Estas flores, las azules, por ejemplo, no las puedes comprar. Las rosadas tampoco. Pero no tiene que ver con el hemisferio, que yo sepa. No, no, no. Claro. Es lo que te digo, True Monster. Es que no te las venden. Los colores de las flores, incluso alguna, no te las venden. Tienes que hibridarlas tú. Por ejemplo, colocando. Yo las coloco así para que en medio salgan las híbridas. Y colocando azules juntas salen violetas, si no me equivoco. Y rojas con blancas salen rosadas. Entonces, es algo que tienes que hacer tú. En internet, yo... Bueno, a mí me apetece hacer alguna guía, pero como tampoco me considero experta en Animal Crossing, pues... Pero es hibridándolas. Yo tampoco las... A mí tampoco me las han vendido. Las echo yo. Hola, Josh. ¿Qué tal? No, gracias a ti por pasarte. Y cualquier cosita, coméntamela. Y si puedo, te ayudo. ¿Va a ser difícil el examen de química dependiendo de lo que estás estudiando? Uf, va a ser muy difícil. Tengo miedo, sinceramente. Me tiene aterrorizada el examen de física. Ay, maldito hierbajo ahí. Así que para colocarlo tendría que estar quitando todo. Qué pereza. Por ejemplo, los cosmos naranja, creo que tampoco. Que tienes también que... Que hibridarlos. Los cosmos rosados, que ahora te enseño donde los tengo. Lo he dicho, no tiene que ver con el hemisferio. Sino tienes que dedicarte todos los días a regar las plantas y a ponerlas de un modo específico. Para que te salga la hibrida que tú quieres. Y de hecho, si te fijas, yo lo que utilizo es la regadera de oro. Que hace, aparte de que puedas regar más, en principio es como que fomenta más la hibridación. Hueso ley, pero no estoy segura del todo con eso de la regadera. Pero lo he dicho, a mí estos cosmos rosados no me los vendieron. Los fui haciendo yo poquito a poquito. Y descubrí que podía plantar vallas en el mismo lugar donde lo desenterré. Sí, te lo dije, pero creo que te fuiste antes de que te lo comentara. Tienes que plantar 10.000 vallas. Y cuando crezca el árbol te dará 30.000 vallas. Ojo, puedes plantar 30.000 y cabe una posibilidad de que el árbol te dé 90.000. Pero yo dejé de hacerlo porque me solía dar más 10.000 que 90.000. Entonces, para no arriesgarme, ahora eso ya es lo que decidas hacer tú en ese sentido. Pero sí, sí. Mola mucho lo de los árboles del dinero, la verdad. Quiero casado, no sé si en todos los Animal Crossing. Yo los he jugado todos, pero lo he dicho, al final se te acaban mezclando las cosas. Me pasa un poco con películas que me leo, los libros y demás. Y al final se te acaba mezclando el rollo y no sabes qué es de la película y qué es del libro. Con El Señor de los Anillos me pasa mucho. Porque yo lo que más me he leído es El Hobbit. El Señor de los Anillos también me lo he leído. Pero El Hobbit es el que más veces me he leído y sí que lo distingo un poquito más. Bueno, bastante más por el destrozo que hicieron. Vale, botellita. Yo sí me lo terminé hace poco, uff, pues... Mira que no acordarme, qué vergüenza. Ah, mira, por lo menos algo que no sé hacer, menos mal. ¿Qué horas hay? Mira, aquí son las 23 y 43 de la noche. Pero estoy jugando 10 horas antes. La perla que escondí. Creo que eran 10 horas antes, ¿no? A ver. Sí, son las 4 en el juego. Yo cambio la hora porque es que así no juego siempre de noche y como que me saturo de jugar de noche siempre. No, mi novio no tiene la regadera de oro, pero no tiene la receta de nada de oro, creo. No, lo que pasa es que yo le doy regaderas de oro a su personaje para usar su personaje y regarme mis flores porque eso hace... O sea, si otra persona de otro pueblo va a tu pueblo y te rega las flores y encima con una regadera de oro, eso fomenta todavía más que las flores hibriden. Pero yo me cansé de hacer eso porque me daba mucha pereza, sinceramente. Vale, sigue sin venderse el terreno, lo que me viene bien. Mira, ves, por ejemplo, las arémonas estas rosas tampoco las venden, las azules tampoco las venden, todo esto es a base de regar todos los días e hibridarlas. Encima de conseguir el ayuntamiento, felicidades, Josh. ¿Y qué tal? ¿Has hecho más cositas? Lo que pasa es que el capítulo de hoy me rompió el corazón en mil pedazos. Ay, Dios mío, no me spoilees, Joshito, no me digas cosas que me desconsuelo, que hasta mañana creo que ya no lo voy a poder ver. ¿Por qué muchos andan como locos con las vampiras de Resident Evil 8? Como si nunca hubieran visto personajes así. Ni idea, yo es que ni me acuerdo de cómo se veían, ni si son vampiras o qué son. Yo ni las recuerdo, lo que recuerdo es cómo se veía la casa, la ambientación y que parecía que usabas el maletín del Resident Evil 4. De lo demás no lo recuerdo. Supongo que serían guapas. ¿Y cuánto tardan en crecer otra vez si ya las quité? ¿Te refieres a las flores o al árbol de... Ah, a las vallas. Pues, es que no te lo puedo asegurar al 100%, pero yo el árbol cuando me salen las vallas las quito, porque a mí por lo menos no me vuelven a salir vallas. O sea, cuando yo quito las vallas del árbol del dinero no me vuelven a salir vallas. De hecho, los árboles que tengo en el pueblo que no tienen fruta, es por eso, porque los dejé para ver si me salían de nuevo y no me han salido de nuevo. Entonces, yo creo que hay que quitarlo y volver a plantar otro y ya está. De todos modos, cada día en la isla le sale, lo dicho, un agujerito dorado, lo desentierran, les dan mil vallas, ustedes plantan 10.000 o 30.000 según quieran arriesgarse y nada, tienen árboles del dinero todos los días. Raro que tu personaje tenga un gorro rosa. Me pareció que salía... No sé, no quiero spoilear para la gente que no se ve los trailers. Yo tampoco me lo vi, pero el churri no le dio bien para adelante y me comí un par de cosas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Lo dicho, los tulipanes rosados tampoco los compras. Es hibridando rojas con blancas. ¿Será la continuación del Resident Evil...? No, este es el Village, es el Resident Evil 8. Y no sé si es continuación, no sé. La verdad porque lo he dicho, a mí no me gusta nada, nada, spoilearme. Y por eso no me veo los trailers. Pero quería ver si salía algo del Resident Evil 4. Al final me gustó ver sobre el Resident Evil... Este que es como... No Battle Royale, pero es como enfrentándote con la gente. Que de hecho el churri ya lo jugó, porque tiene una beta o ya salió o no sé, pero él ya lo jugó. Y no le terminé de convencer. O sea, como que no está currado del todo. Mira que monamel va. Tenemos ahí a Marina. Las rosas rosadas tampoco, lo he dicho, gente. No tiene que ver con los hemisferios, lo de las plantas, lo de las flores que yo sepa. Sino tiene que ver con que las hibrides. Tienes que crear los colores tú. Uno de los entretenimientos Animal Crossing. Yo, por ejemplo, en esta zona no le he puesto nada. Porque es una zona que estoy utilizando para hibridar flores rosadas. O sea, rosas rosadas. Cuando yo termine de tener todas las rosas rosadas que quiero, que voy a tardar años. Entonces, aquí colocaré algo en esta zona. Ves, coges ahora, planta las 10.000. Y aquí te saldrá un bonito árbol del dinero. No me ha salido ninguna rosada. Uy, pero en serio, qué cosa tan horrible. Me siento ultra hipercansada hoy. Qué horror. Es horrible cuando en época de exámenes o de mucho trabajo o lo que sea, te sientes así en plan... Solo quiero dormir. Pero bueno. ¿Ya jugó la demo del Resident Evil 8? No, no sé si ha salido ya o lo que sea. Él no ha jugado nada de eso. Pero sí que jugó el juego en el que vas luchando. Que puedes coger a Leon, a Claire. Y creo que cuando mueres te conviertes en uno de los monstruos. Puede ser un Tyrant, Nemesis, Jack, el de Resident Evil 7. Y no sé qué bicho más. No me acuerdo ahora. Tiene buena pinta. Yo quiero jugarla, pero... Es que no me quiero meter en cosas nuevas hasta que yo no termine de pagar mis cuentas. ¿Qué tal estás tú, Maxi? Vamos a arreglar todo. No, no quiero hablar porque sigo sin espacio en la consola para sacar las fotos. Se me ha olvidado pedirle al churri el aparatejo este para poder sacar las fotos de la consola. Debería de haber un modo más cómodo de sacarlas. Poder pasarlas al ordenador con Bluetooth o con cualquier cosa. Pero bueno, no le pidamos peras al olmo. Que encima la Switch ya de entrada tiene el Wi-Fi horrendo. No me quiero ni imaginar pedirle más. Esta zona tampoco sé qué haré en ella. Pero no me gusta. No me gusta como está ahora. Vale, no sé por qué vengo por aquí, que era más rápido al otro lado, pero no pasa nada. ¿De qué sirve vivir si no hay por quién vivir? Oh, qué bonito. ¿Por qué lo único...? Pues porque siempre te tienes a ti para vivir por ti. Es como que siempre nos han criado con la idea de que tenemos que tener a alguien que nos dé lo que necesitamos para ser feliz. No digo esto, estoy diciendo eso, es una reflexión que hago yo porque saben que hablo más que una cotorra. Como que siempre nos han quedado con la idea de que tienes que tener a alguien para ser feliz, encontrar una pareja, encontrar amigos, crear una familia para tú poder ser feliz, poder realizarte, poder sentirte bien. Y yo creo que no, o sea, yo creo que lo más importante es vivir por uno mismo, simplemente. No vivir por nadie porque luego esa persona te falla y ¿qué haces? Pues eso, no sabes para qué vives. No sé, es mi manera de pensar. ¿Por qué el único Resident Evil que estás tú en la miniatura es el Resident Evil 2? No, no es el único. En el Resident Evil 4 también salgo en la miniatura. En el 1 también. No, Marimora, salgo en todos los Resident Evil menos en el 7. Nada, no es bonito, es una frase satra. Ah, bueno, pero no me hagas spoiler, gochito, que me empiezo a imaginar cosas, no sean mala gente. Joder, pues sí que fue horrible que te dejo deprimidillo. No, pero sí que hay un montón de gente que es así, no lo digo como algo malo, pero yo nunca he estado muy de acuerdo con eso. Recuerdo una vez decirle a una amiga porque yo tenía una amiga que era súper enamoradiza. Siempre estaba súper enamorada de alguien y siempre montaba un dramón y siempre tenía una depresión y un drama. Y si no era correspondido. Incluso recuerdo una vez que nos fuimos de viaje una maldita semana, conoció a un señor dos días y era llorando y con unos dramas que era el amor de su vida. Y yo era como, bueno, no. Yo era retrasadilla y recuerdo que intenté consolarla y ahora pienso, pero qué amor de su vida, ni qué chorrada. Que bueno, yo entiendo que hay gente que siente muy fuerte y demás, pero también creo que hay gente que se deja llevar demasiado por ese sentimiento y acaba siendo, bueno. Esto también lo he dicho de ese modo porque esa amiga no se portó muy bien conmigo y al final, en fin, cosas de la life. Entonces, a lo que voy, que recuerdo que a esa amiga una vez, porque le falló uno de los supuestos novios, le dije, a mí una vez me dijo una persona que lo más importante de esta vida era aprender a vivir contigo mismo y que cuando aprendieras a vivir contigo mismo ya podrías vivir con los demás. Yo recuerdo que le dije también, no sé, es que yo no creo que se deba tener una relación, tenemos como 15 años, 14, le dije, yo no creo que se deba tener una relación con alguien si tú no estás bien viviendo tú por tu cuenta. Bueno, la mirada que me echó, o sea, me echó una mirada que si las miradas mataran, Dios mío. Pero de verdad que yo siento que es así, que hay gente que se aferra mucho a los demás y no digo que sea malo, pero no sé, yo creo que primero tienes que estar bien por tu cuenta. Saber estar solo. No es mentira, no la había, la frase, la que le dije al principio, que fue por la que me miro mal, fue porque le dije que yo creía que había que saber estar solo más que estar siempre con los demás. Pero es que yo pienso así, de verdad, o sea, yo creo que es lo más importante saber estar contigo mismo porque quieras o no en este mundo al final siempre estamos solos. Sé que son un poco deprimientes, pero por lo menos por mi manera de ver el mundo y de pensar y demás siento que es así. Uno vive al final, yo tengo a Churri, lo quiero más que a nada, pero quien está en mi cabeza soy solo yo, afortunadamente, quien toma mis decisiones, quien hace las cosas y demás. Aunque tengas a gente en cuenta porque comparten la vida, no sé, siento que es muy necesario saber convivir solo contigo mismo y hay gente que no se soporta. Hay gente que no es capaz de estar con ella misma mucho tiempo. De hecho, uno de mis amigos lo pasó súper mal en la cuarentena porque sé que no era capaz de estar solo. Después me fijo bien, lo dicho, yo salgo en todas las miniaturas de los recién igual, menos en la 7. No te estoy haciendo spoilers, solo te preparo psicológicamente. Es que me estás dando miedo y rabia porque no puedo verme el maldito capítulo hoy y tengo muchas ganas de verme el dichoso capítulo del demonio. Joder, qué rabia. ¿Apoyan la comunidad LGBT? Mira, no es que apoyen la comunidad LGBT, es que creo que no debería de existir una comunidad LGBT, pero desgraciadamente hay gente tan retrasada por el mundo que es necesario que exista una comunidad LGBT. Yo es que nunca he entendido por qué hay gente a la que le molesta lo que le gusten a otras personas, con quién te cases, con qué género te definas. Es que no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Y claro, cuando era pequeña y adolescente, yo por lo menos no tenía acceso. A ver, yo nací cuando no había internet, ¿vale? Soy así de vieja. Que me preguntó Marimora, creo que fue, y el wifi, ¿qué wifi amiga? No existía cuando yo nací. Y por ejemplo, yo tengo siempre el recuerdo de un amigo que íbamos en la UO con otra amiga, siempre lo cuento, pero es que nos dijo en plan todo serio. Chicas, soy bisexual. Y nosotras, ah, vale. Oye, ¿qué hizo Luffy? No sé qué, porque recuerdo que estábamos hablando de One Piece. Porque yo no le vi importancia. Ahora me siento mal porque para él sí la tenía. Pero porque es que yo no entiendo, no consigo entender qué le importa a la gente, lo que le gusten a los demás. Es que es algo que no, entonces no es que apoye ni que no apoye. Es que creo que no debería la gente de ser tan idiota como para ver de manera diferente a alguien simplemente porque le gusta gente de su mismo género, porque no se siente identificado con ningún género, porque nace con unos genitales pero se siente identificado con un género diferente al que asocia las sociedades o genitales. Es que no lo comprendo, en serio. O sea, es que no, no, no. O sea, mi mente como que hace, ¿qué pasa? O sea, no tiene sentido. No le veo ningún tipo de sentido porque, no sé, no lo entiendo. ¿En qué te afecta a ti? Es incomprensible para mí. La gente transfoba, homófoba, son cosas que no comprendo. Igual que el racismo, el sexismo, todo ese rollo. Es como, es incomprensible y me gusta, me gusta pensarlo así, me gusta que me cueste entenderlo. Me parece algo positivo, pero es que de verdad no lo entiendo, me cuesta entenderlo. No... Es como el feminismo trans exclusivo, creo que se llama o algo así, que tampoco lo entiendo. Y es que, por ejemplo, estoy en TikTok y vi un vídeo de una haciéndole un dúo a un chico... Era un chico o una chica, no me acuerdo. Pero no me acuerdo el vídeo de quién se lo dijo. Sé que fue alguien que sigo yo que es trans. Creo que era una chica trans. Sí, es la chica que estaba empezando el proceso, es verdad. Y le hacen... Porque ella decía que sufre, que sufre opresión. No me acuerdo qué dijo ella, no dijo nada malo. Y le hizo un dúo, otra tía, en plan... Porque nosotras sufrimos más. Porque como yo tengo vagina, sufro más. Porque yo sí sufro. Porque las personas trans no sufren como yo. Y es como, Dios mío, es que es como... Yo sufro más todo el rato. O sea, ¿por qué no intentamos todos evitar que la gente sufra en vez de estar jugando a quién sufre más? Y tú, como no tienes vagina, o la tienes porque te operaron, sufren menos que yo. Y la otra que nació biológicamente mujer, pero le tuvieron que quitar el útero, pues también es mujer. Pero un poquito por debajo. Es que no tiene lógica. ¡Echárate por seguir el canal, Juanmi! ¡Juanmiguel Hernández, perdón! Te llaman Juanmi por la cara. Es que lo veo súper estúpido. Mira, me pongo nerviosa. Aún también me pongo nerviosa. De hecho, los que sufrieron conmigo los directos de Last of Us, lo vivieron. Lo vivieron. Es que no lo entiendo. ¿Cómo amplío mi inventario? No, revieja, sí, soy mi vieja. El inventario lo amplío... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no me dejan entrar? ¡Ay, contra! ¡Tras de baño! El inventario lo amplías comprando en el ayuntamiento, en la maquinita. Compras... No lo amplías. Compras para... Es que aquí no lo puedo usar. Para usar la ruedita de las herramientas. Ahora te la enseño afuera. Es la ampliación que hay de inventario. Lo que sí puedes ampliar es el trastero con 500.000 valles y después de que tengas todas las reformas de la casa hecha. No, lo que me quiero es quitar esto. De verdad, a mí esos temas me estresan. Ya les digo que los pobres desgraciados que vieron de Last of Us conmigo me lo sufrieron. Hola, Arianda. ¿Qué tal están? Arianda tiene un canal. Arianda, recuérdame que te pongan en Recomendados, que se me olvida, que no tengo memoria. Vas a hacer... Está empezando, así que les recomiendo mucho que vayan a ver sus vídeos. ¿Vas a hacer trabajo haciendo objetos? ¿Los he hecho? Bueno, no los tengo aquí. Ya los llevo a la universidad. Réplicas de marcos y una mano con escayola. Primero hice el molde con alginato y luego en escayola. Yo tampoco entiendo qué les importe, qué daño les hace tanto para molestarse de hacer protestas. Está fatal de la cabeza. Es que no lo entiendo. Es algo de verdad. Es como que... Es que me repito, pero es que les juro. Es como que no consigo verlo. No consigo ver cómo te puedes a ti molestar. No lo veo. No lo entiendo. No lo entiendo. Lo he dicho ellos. El inventario lo amplías así. Más que ampliar el inventario, lo que amplías es lo de la... Te añades el círculo de herramientas, pero el inventario no. ¿Se expande con las mías? No, el inventario no. Es el trastero lo que se expande. El inventario que yo sepa no se expande de ningún modo. Lo digo porque yo lo sufro mucho. El hecho de que no se expanda es algo que me da mucho sufrimiento. La verdad que feo caso con la sociedad. Ay, sí, qué pesado. A mí me da una tabarra. Mira, a mí me cansa hablar de esos temas porque es como... Ay, Dios, no. Otra vez no. Otra vez no. Y cuando me hablan en plan... Pero es que la biología... Pero a ti qué más te da. Si alguien te dice que lo llamas femenino, lo llamas femenino. Da igual. ¿Qué te importa? ¿Qué te afecta? Debería de importar más los sentimientos de esa persona que... Ni tu idea de biología ni tu nada. Además, que eso no es tan sencillo. Yo es que me olvido porque como yo respeto, pues... No tengo que estar informándome todo el día porque me da igual todo. Pero en su día sí que me informé. Pero ya saben que tengo una memoria mala. Mira, esto es lo que amplía. Esto no, ¿vale? Es que yo... Memoria mala, ya lo he dicho. Esto. Tienes la ruedita de las herramientas. Y después tienes el trastero de la casa y una ampliación del trastero. Que no es tan sencillo como naces hombre y mujer. Hay muchas cosas en medio. Si quieren, informé. Yo lo he dicho. Como no sé mucho del tema, no quiero meterme. Y es que de verdad que no tengo memoria. Pero es que como a mí me da igual y a mí si una persona me dice, soy mujer, soy hombre, para mí está ok, no me siento definido, para mí está ok. Pues eso, básicamente. Nadie sufre más que yo en este momento. Es verdad. Pray por Gochito. Que el pobre estaba con una depresión por culpa de Shingeki no Kyoji. Esas feministas no son feministas, son tránsfobas. Y ya, qué rabia me da. A mí también, no lo he sentido. O sea, si tú te sientes oprimida por la sociedad y has sufrido por ello, deberías de tener empatía con las personas que también sufren por ello. No querer decir que tú sufres más. Y ya está. En fin. Cambian los objetos con Sonic. Sí, pero ahora tengo todo lo que puso en la tienda. Por eso no he comprado nada. A ver si no me acuerdo. Es que ahora en el directo no me gusta tocar las cosas porque se me traba. La mano de yeso. Sí, sí. Imagínate hacer una protesta porque no te gusta que alguien use una camisa verde. Creo que no suena, no da igual de rico. Es que es ridículo. O sea, yo no quiero que te acuestes con fulana. Porque a mí no me gusta acostarme con personas de mi mismo género. Así que tú no puedes hacerlo tampoco. Ay, no, miren. Es que no me saquen estos temas, por favor. Porque me estreso. Me estreso. En serio. Ay, no puedo. Es como un político que... Ay, no sale la maldita mosca. Un político que leí. Que leí, no, que vi un vídeo que decía que el matrimonio homosexual no podía llamarse matrimonio porque era otra cosa. En plan... Qué maldad. No sé. Mira el inventario... Ay, espérate. El inventario es el mismo que yo sepa. Al menos yo te pido perdón si me equivoco porque ya mi memoria se va un poco a donde se va. Pero no, el inventario se supone que es el mismo, ¿no? O espérate, espérate. A ver si sí se amplía y tienes tu razón. No sé. Con esos temas siempre te desgasta. Ay, porque me da tanta rabia que haya gente que sufra tanto porque otras personas tengan unas ideas absurdas y tengan que obligar a los demás a hacer lo que ellos quieran. El tuyo es más chico entonces. Pues miren, perdonen, perdonen. Entonces estoy ida de la cabeza. Es que ya les digo que mi memoria es muy mala. Pues es con millas, como te dijo Juan Miguel. Es con millas, entonces. Pues no lo recuerdo. O sea, fíjate si se me hace tan poco este inventario que en mi mente el inventario no se ampliaba. Ay, pues perdona, perdona. Ya les digo, es que por eso no hago cosas de Animal Crossing porque tampoco sé tanto. Vale, lo que sí quiero coger es llevarme esto. Voy a ir a sí mismo porque simplemente voy a coger cosas si se trata de una isla de bambú. Y si no se trata de una isla de bambú, paso, básicamente. Bambú porque quiero tener bastante para plantar aquí. No, espérate. Vamos a dejar esto en la casa ya que estoy bollando a ser vaga. Estaba deprimido pero mencionaste las ofertas y me acordé de Jessy. Pero no fue mi culpa, Gochito. Me obligaron a hacerlo. Yo no quería, tú lo sabes. ¿De dónde salió que hablaras de eso? Porque me preguntaron si apoyaba al colectivo LGTBI. Mira, es que no me hice las siglas y mi respuesta fue que ni apoyo ni dejo de apoyar porque en mi opinión no debería de existir la necesidad de que exista ningún colectivo. Veo súper absurdo y ridículo que tenga que existir un colectivo. Pero es que desgraciadamente por la sociedad que tenemos tiene que existir ese colectivo. Y de ahí salió el tema. Y yo con estos temas me ensanguino, ¿vale? Yo no puedo evitarlo, soy así. Si les canso, paren un rato el directo. Pero no lo puedo evitar, ¿vale? Es que me nace solo. No puedo evitarlo. Me estresan. Siempre me han estresado. Vale, vamos a poner esto aquí. Tengo unas amigas que cuando juegan a juegos de lucha en la Play juegan así, con el mando. ¿Alguien más coge el mando así? Porque me parece súper curioso. Creo que es mejor para los combos. Yo como le doy a todos los botones me da igual. Pero ¿alguien más lo hace? ¿Ocupas haber pagado todas? Sí, eso se lo dije, que antes de poder ampliar el trastero tienes que tener toda la casa pagada. Y el trastero no se puede pagar a plazos como la casa. Tienes que pagarlo a tocateja. 500.000, vaya. Que por eso yo ahora estoy. Me quedan como 200.000 o algo así. Voy a ir a Islas, como dije. Y ahí vamos viendo. En el Resident Evil 1 te estresabas mucho, sí. Sobre todo con los puzzles. Pero antes, eso sí. Quiero salir del clóset con mis papás. ¿Cómo crees que debería decirles? Es que mira, a mí me encantaría poder ayudarlos. Pero no creo que sea la persona adecuada. Por dos motivos. Uno, siempre he sido hetero. Y dos, he tenido unos padres con los que nunca he tenido que tener cuidado en ese sentido. Porque tengo la suerte de tener unos padres normales. Que, bueno, vamos a decir, es que no me gusta decir venta abierta. Porque no creo que tenga que ser venta abierta a entender algo que es normal. Pero bueno, en fin, si ustedes me entienden. Entonces, yo siempre he sabido que puedo ser lesbiana. Puedo ser, o sea, quiero decir. Que tengo la libertad para, si yo me siento homosexual, no tengo ningún problema. Si me siento trans, sé que me van a apoyar completamente. Entonces, no creo que sea la más indicada para comentar. Porque, aparte de eso, de que no he tenido ese tipo de problema. Porque quieran, al final, que te abarra por culpa de la sociedad tener que estar pensando cómo hago eso. Y porque no tengo una familia con la que eso supusiera ningún tipo de problema. Entonces, no sé qué decirte. No sé ni qué aconsejarte. Me da rabia. Pero me da miedo decirte algo que, desde mi ignorancia, sea al final peor para ti. Tu madre te apoyaría, te aceptaría, pero tu padre no. Pero, no sé, tu madre quizá, al aceptarte, consiguiera poco a poco ir haciéndoselo entender a tu padre. Pero es que es lo que les digo. Que soy, no creo que sea yo la más indicada para comentarles el tema. Porque no sé cómo sería el rollo. Por ejemplo, hoy estaba viendo el vídeo de una chica que se llama Grace en Internet. Que los veo a veces. Suben pocos vídeos, pero me gustan los vídeos que suben y el estilo que tienen. La desgraciada me tiene unas ganas de teñirme el pelo. Me da ganas de teñírmelo. Y justo estaba diciendo ya eso. Que ella, si tuviera que salir del armario, no lo haría. Porque su familia era muy religiosa. Y que ella quiere vivir su vida sin tener que darle explicaciones a nadie. Que no quiere darse problemas. Y simplemente ella estaría con quien quisiera y como quisiera. Pero no haría ese paso de salir del armario. No sé si ella es bisexual o al final es... No sé, no lo sé. Pero también parece otro punto de vista curioso. No sé, yo, a ver, yo por cómo soy, pues que te diría. Lucha por quién eres y que no tengas que ocultar nada y bla, bla, bla. Pero después de todo, la vida de cada uno es un mundo. Cada uno tiene una situación diferente. Y yo no sé qué clase de vida va a tener cada uno saliendo del armario con la familia que tiene. Entonces, por eso te digo que lo que te recomendaría es buscar algún grupo de apoyo, por decirlo así. En Facebook, en Discord, seguro que hay miles. Porque de hecho, Ari, Ari, qué pena que no está aquí. No digo tú, Ari, andas, sino otra Ari. Porque ella sabía bastante del tema. Incluso le recomendó un grupo a una chica trans que me sigue en el canal. Que hace tiempo que no comenta, por cierto. No está en los directos. Y creo que le recomendó un grupo, pero es que yo no me acuerdo ahora. User creo que también sabía de eso. En plan de algunos grupos y demás en los que poder ustedes apoyarse. Pero es que yo lo he dicho. Como a mí me parece súper ridículo que la gente haga distinción por eso, pues que no... Muchas gracias por seguir el canal y bienvenidísimo. A ver, que les leo, que les leo. Que se me sube esto. Este juego atrae... A ese estilo de preguntas, o sea, porque todos los que vienen a ver este juego hacen esas preguntas. Yo creo que es porque es un juego súper relajante, tranquilo. Y que no... Tengo una moña aquí ahora por la cara. Y que no tiene historia ni nada. Entonces, como que más que atraer este tipo de preguntas, Creo que lo que fomenta es el debate. Y que supongo que por eso se suelen generar más este tipo de preguntas. A ver... Primero habla con tu madre. Las mujeres son más comprensibles. Bueno, yo eso no lo diría. Yo creo que depende de la persona. Tómate tu tiempo y observa cómo reacciona a videos o noticias. Mira, muy buena idea la que te está diciendo Ari. Ariadna. Muy, muy buena idea, eh. Muy buena idea. Mira, quizá puedas ayudarte de tu madre. Vas a visitar Isla, sí. Voy a ver Isla. A ver si encuentro algún vecino que no sea como a lo asqueroso que me tocó en la acampada. Mejor dejen ese tipo de temas porque si no nos liamos y terminamos muy mal. Así que relájense Juan y Mike Crossy. No, Juan Miguel. Ahí sí te tengo que decir que yo no opino igual. Yo siempre digo claramente que no me gusta la transfobia ni la homofobia ni el sexismo. Y yo prefiero perder todos los seguidores del mundo, todas las visitas del mundo y ganarme haters a no querer tratar un tema que encima le afecta tanto la vida de los demás y que puede hacer que otras personas que me ven se sientan apoyadas. Entonces yo con mi canal siempre puedo hablar del tema que quieran. Pero si es verdad que lo que me cansa es cuando veo comentarios transfobos y homófobos, lidiar con esa gente, eso es lo que a mí me cansa. Pero no me gusta evitar tampoco los temas. Si me siento cansada, pues sí lo digo directamente. Pero aparte es algo bueno porque es un cribado, por así decirlo. No me apetece tener gente intolerante en mi canal. Mientras respeten no pasa nada, pero es una manera de cribar y de que gente que no coincide con mi manera de pensar y que a lo mejor se va a comportar de manera agresiva ante ciertos temas, que se vayan por ver el lado positivo. Yo sé de grupos, pero de canales España. Hola Mila, ¿qué tal estás? Ay, espérate, Milla, perdona. Milla, que era del apellido. ¿Qué tal estás? Hola Pancito. Y bien aquí, voy a ver si veo alguna islita y a ver si encuentro o bambú o me encuentro con algún vecino que no sea horrendo. Yo justo ayer personalicé las normas del chat y puse eso, que no toleren los intolerantes. Pero evitar los temas no sé que no existan exactamente. Y no solo eso, sino por ejemplo, yo he tenido alguna suscriptora, tengo tres si no me equivoco, dos o tres, que, bueno, una incluso de ellas ha iniciado su transición a raíz de empezar a hablar nosotros ese tema en el directo. Nos había animado y a raíz de hablarlo en el directo ha empezado su transición. Y es algo que me gusta bastante y de lo que me siento muy contenta. ¿Tú debes poner reglas en tu canal, Sara? ¿Las tengo puestas? Mira, para evitar estos temas se hace la siguiente regla. ¿Te falta Lord Valiant para dar también? A ver, miren, yo tengo reglas en... Es que no quiero abrir la página porque me va lento el juego. Lo que es desagradable, gente, no son los temas, es la intolerancia. ¡Ay! Creo que es Berta. No puede ser, creo que no me traje la... Ay, no puede ser. Creo que no me traje... Creo que no me traje para saltar de uno a otro. Por favor, dime que puedo llegar a Estalla porque me muero. Sí, creo que sí puedo, sí puedo, ¿verdad? ¡Ay, mi Berta! ¡Berta, Berta! Berta se viene conmigo hoy. ¡Ay, 20, 20! Me encanta Berta, es de mis personajes favoritos del juego. A ver, ¿qué les leo, qué les leo? El que toque el tema se lleva mut... Bueno, tranquilo, tranquilo, Gochito, tranquilo. Es que Gochito tiene un problema. Gochito tiene muchas ganas de mutear siempre. Tranquilo, Gochito, tranquilo. Yo sé que hoy has tenido un mal día. Sé que todo ha estado mal, pero tranquilo, de verdad. ¡Hola, Exterie! ¿Qué tal? Si digo mal los nombres, díganmelo. ¡Ay, estoy gritando y no puedo gritar porque es domingo! Vamos a no gritar. A Berta siempre me ha caído súper genial. No digo que se vaya a quedar para siempre en mi isla, pero sí que me gustaría tenerla un tiempito en mi isla. Porque Berta es súper cuqui. Tengo una pregunta. ¿Por qué se debería evitar hablar ciertos temas? Porque otros se sienten afectados. No, pero cuando dijeron eso más arriba no creo que lo dijeran por eso, sino simplemente porque estos temas, desgraciadamente, es verdad que degeneran en peleas y en conflictos. Yo creo que lo dijeron por eso, porque es una pena, pero estos temas es verdad que, tristemente, suelen degenerar en conflictos, en peleas, en que el directo se convierta en algo desagradable. Es por eso, es por eso. Pero aquí lo he dicho y no pasa nada, hablamos de todo. Pero yo entiendo que es por eso y lo comprendo, lo comprendo, porque ya les digo, en el The Last of Us 2, yo acabé cansada. Yo ya no quería hablar de la transfobia ni de la homofobia porque acabé harta. Era como, ¡ay, qué pereza! Y no quería hablarlo, era como, Dios, no puedo, qué pereza. A ver, no hay ningún... Mira, por lo menos nos llevamos a Berta. No hay botella. Espérate, creo que hay fósil. No, me lo flipé. Pues nada, voy a visitar, a ver cuántos cupones tengo, tengo dos más, a ver si me toca una isla de bambú y redecorro la zona que quiero. Porque no me está saliendo bambú ahora, no sé si es que solo sale en primavera o qué, pero tengo espacio y no sale. Por favor, pórtense bien. A ver. Que te aproveche la cenita, Bochito, gracias por pasarte. Compro flores, yo por ahora no vendo porque todavía estoy hibridando. ¿Qué tal llevas tú en la isla, Xterie? A mí me ayuda a cribar muchas redes sociales, sinceramente. Es que es eso, o sea, no me apetece. Sé que la gente no es un solo pensamiento, por eso tampoco tal. Mientras haya respeto, no es otro problema. Así estabas con Eloisa y se fue de la isla. Sí, es que es lo mismo. Berta es uno de esos personajes que tengo en mí desde hace años, en plan de que siempre en todas las islas la he tenido. Y... A ver, porque si no me equivoco. Y le tengo cariño por eso. Entonces voy a hacer como lo hice. La voy a tener un tiempito y luego la echaré. La pena es no poder cambiarla por el cierto, que no me gusta. Pero bueno. Pero por ver qué tal es Berta en esta nueva entrega. Pero tampoco que acabes enfadado, cabreada, que es como acabo yo hablando de estos temas. Mira, menos mal, eres mi hermana de pensamiento. Es que yo acabo igual. Pero más que enfadada es que yo hablo cuando me pongo seria. Como normalmente estoy en plan... Y tipo Flanders de bolita. Y con el rollo. Yo creo que la gente en cuanto me ve un poco seria... Espera, voy a quitarme porque no quiero gritar. Creo que la gente en cuanto me ve un poco seria ya cree que estoy enfadada. Porque muchos me lo han dicho en los directos. Pero no te enfades. Es como, no estoy enfadada. Es que yo tengo un tono que es como... Cuando me pongo seria, pero no lo digo... No estoy enfadada ni nada. Pero sí que me ensanguino con los temas. Me pasa como a ti, Ari. Me ensanguino. Pero me ensanguino por eso. Porque es que son cosas que me cuesta entender y que te da rabia. No saber que hay gente que sufre por eso. Yo he tenido amigos homosexuales que las familias siguen hoy en día sin saber que son homosexuales. Tengo una amiga que vive con la novia desde hace 5 años. Y la madre no lo sabe. Porque yo creo que sí lo sabe, pero no quiere aceptarlo. Hoguera. Qué buenos los proyectos que me dan. ¿Verdad? Qué maravilla. Hola, Juani. Me alegra mucho que te guste el emoticono. Eso lo hice con mucho cariño. Nada más me tenía... Más tenías un espacio para los vecinos. Sí, solo uno. Ahí me salió Morfeo. Ay, no me acuerdo quién era Morfeo. Marimora. Que Patty no se va a ir en la vida. Patty no se va a ir nunca. Patty siempre conmigo. Skyrim. Es que los directos de Skyrim los hago por YouTube. Porque es lo que más les gusta. Entonces los guardo para YouTube. No descarto hacer alguno por aquí. Pero lo veo más improbable. Lo que sí me gustaría es hacer por aquí algún directo de Elder Scroll Online. Pero es que ya les digo. El hecho de que no esté subtitulado a mí. Dio más algo que me tira mucho para atrás. En los MMORPG yo no intento... Como soy una inútil, pues ya lo he aceptado. Y tampoco es lo que más me va. Entonces no intento mejorar mi equipo. Ser competitiva, luchar y demás. Sino que me gusta leerme toda la historia. Irmelo leyendo todo. Ver el mundo, el universo. Entonces saber que no está en mi idioma. Aunque yo entienda el inglés. No es lo mismo, ¿vale? A ver, yo me he pasado juegos en inglés. Yo me he pasado, por ejemplo... El Tokimeki Memorial me lo he pasado en japonés y en inglés. He jugado en un MMORPG en chino también. Y más o menos intuyendo. Y con algunos kanjis que me sabía. Y por voz, algunas cosas. Pero no es lo mismo. Y una saga... O sea, un juego que me gusta tanto como Skyrim. Pues una saga de este juego. Un extra. Una extensión de su lore. Saber que no lo voy a tener en mi propio idioma... No me da ganas de jugarlo. Sinceramente. Hola, Fraselino. ¿Qué tal estás? Sí, lo he dicho. Sí que me gustaría eso. Pero también tengo que... No les prometo nada. Porque es que tengo muchas cosas que traer al canal. Demasiadas. A ver... No, esto no. Quería... Contra. Me equivoco el botón todo el rato porque soy especial. Nada. Volvamos a casa sin haber conseguido absolutamente nada. Voy a dar una vuelta de buceo. Y termino el directo porque lo he dicho. El churri madruga. Y claro. Para no molestar. Aunque a él no le importa. Pero a mí sí. Un día te va a decir que se quiere ir. Y le diré que no. ¿Tu novio se sabe desvelar como tú? Sí. Los dos somos muy trasnochadores. El problema es que él tiene la capacidad de levantarse antes que yo siempre. Alguna vez, muy rara vez, yo me levanto antes que él. No es que se levanta a las 7 de la mañana. Pero por ejemplo, ayer nos dormimos sobre las 5 de la mañana. Entonces yo me desperté a las 2 de la tarde. Y él como a las 12 ya estaba despierto. Es lo único ahí que nos diferenciamos. Pero no es que nos levantemos. Los dos seamos muy madrugadores. Realmente. ¿A alguien le gusta ser madrugador? Porque a mí no. Llevo años levantando a las 6 de la mañana. Incluso una temporada me tuve que levantar a las 5. Y eso es asqueroso. ¿A alguien le gusta? Porque a mí no. Vale, pues... Qué asco es eso. Bueno, no pasa nada. Me gusta aquí. Voy a dejar la naranja también. Vamos a dejar la naranja. Vamos a dejarla. Y así lo tengo a mano. Sara, no. Disfruta esta isla. Es que las islas, lo he dicho, a mí me cansaron. Con el ruido de las islas. No sé. Como que a mí no me termina de enganchar. Y el farmeo en este juego de los materiales para hacer las herramientas no me gusta. Me resulta súper aburrido. Es una pena porque a mí me encanta farmear. Pero se me hace muy aburrido aquí. Alarma, si puedo evitarlo, nunca pongo alarma. Porque prefiero darme el gustazo, sobre todo en época de exámenes. Sé que hay mucha gente que se pone alarma. Pero yo prefiero darme el gustazo de dormir todo lo que me da la gana. Que sé que el día que me espera no va a estar guay. Pero por lo menos tener esas horas maravillosas de sueño y de inconsciencia. Así que no. No, si lo puedo evitar no pongo alarma. No me gustan las alarmas. No me gusta tener que levantarme una hora. Me gusta ser dueña de mi tiempo. Y desgraciadamente no lo soy. Pero bueno. Casi todos estamos así. Porque el otro día se escuchaban tus vecinitas bien claro. Porque estaban pasando por delante de la ventana. Por eso se escuchaban. Básicamente. Vas a buscar a Pascal. A Pascal y el dichoso bogavante. Que es lo que me falta de enero. Me falta conseguirlo. Pero no sé yo. Me da que no me va a salir. Pero bueno. Cualquier cosa pues ya lo intentaré otro día. Que es el bicho que me falta de enero. Tengo ganas de tener todo lo del museo. Pero para ya no volver a meterme. Me dará bueno volver a pescar. Si no es por alguna razón de peso. Es que ya les digo. Para mí Animal Crossing. Al menos siempre llega un punto en el que. Simplemente entro. Cuando quiero estar relajada o tranquila. Darme un paseo por el pueblo. Hablar con los vecinos. Y relajarme del día a día. Por eso quiero también terminar de las colecciones y todo. Y también así disfrutar los eventos que me quedan. Claro. Toda tuya. Además cuando llegas a ese punto. De que ya tienes todo más o menos lo que quieres tener. Ya no estás tan apurado por. Ya no me tengo esa tentación de cambiarla. A la hora como tengo ahora. Sino que ya entro a la hora que sea. Me da igual. Me doy una vuelta. Disfruto del ambiente. De la musiquita relajante. Y ya está. Pero en serio. Les recomiendo buscar la música de. Les recomiendo buscar la música de Animal Crossing Wild World. Que es el de la Nintendo DS. La de la noche. Les recomiendo mucho. Mucho. Que busquen la música de la noche. Y ya para terminar con el tema de LGTBI y todo ese rollo. Yo sé que puede cansar si ves a una persona forrada al mismo tema. Hablándolo todo, 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 todo el rato. Pero yo no es que hable de ese tema en todos mis directos. Todos los días. Y que esté todo el directo hablando de eso. Y sinceramente. Son temas que hay que tratar. ¿Vale? Porque. Ya les digo. Yo desgraciadamente he visto amigos pasarlo mal por eso. Y da mucha rabia. Entonces. Aquí ya dejo el tema. Pero si les cansa el tema. Siempre pueden dejar el directo y volver en otro momento. No es que yo siempre he estado hablando de eso. Pero como les digo. Creo que son temas que hay que tratar. ¿Por qué he salido si yo lo que quería? Me dio otra perla. La madre que lo trajo. Me dio otra perla. Qué mal me cae Pascal. Ya se acabó el mes de enero. Se pasó muy rápido. Sí. Se pasó volando. Y lo que más rabia me da. Es lo que les digo de las clases. Que me han mandado trabajo y tarea. Después de yo terminar las clases. Y eso en principio no es legal. Los días se te pasan rápido. O se te hacen eternos. Se me están pasando volando. Pero cuando pienso en cuando esté esta dicha vacuna. Se me hacen eternos. Pero sí. Se me está pasando el tiempo rapidísimo. Da un poco de miedo. Y a la vez no. Porque por ejemplo. Si lo pienso así. En verano ya habré terminado. Espero. Segundo año de carrera. Y estaré a mitad de camino solo. Y me parece tan increíble. Que hasta me gusta que se pasen rápido en ese sentido. Pero por otro lado. No siempre da como pena. No ver los años que se van a ir volando. Y que él no vuelve. O sea. Yo con Ariadna estuve en un ciclo. Y me parece mentira. Que eso haya sido hace tantos años ya. O sea. Me da mucho miedo pensar que ha sido hace tantísimos años. A ver. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Venga ya. Pero bueno. Apulón era esto. Sí. Ay Dios. Nunca me va a tocar el bugavante. De verdad. Me da una rabia. Recuerdo. No recuerdo que cangrejo era. Que también estuve como dos días. Dediqué un montón de horas para coger al maldito cangrejo. Y no había manera de que me saliera. Mira cállate. Que lo estoy pensando. Y yo no entiendo. Cómo pasa todo tan rápido. Yo tampoco. Yo tampoco. Es que ya les digo gente. Siempre se los digo por eso. La vida se va volando. Miren. Yo cuando tomé la decisión de retomar la universidad. Tenía 25 años. A mí de los 25 a los 28 que tengo ahora. Se me hace un mundo. Porque cuando tienes 25. Estás a topes como. Estoy más cerca de los 20. Pero cuando ya estás en los 28. Es como. Dios mío los 30. Dios mío los 30. Y mi vida va a estar igual. Da un miedo. Pero de verdad. Yo siento como si fuera ayer. Cuando tomé la. Cuando estaba comprobando en. En internet. Buscando información a lo. A lo loco de esa carrera. Para saber si me terminó. Y ya estoy en segundo. Hace tres años de eso. Porque ya saben que el primero. Tuve que dejarlo por temas económicos. Me tomé un descanso para ahorrar. Y estar más tranquila. Y por trabajo también. Porque no me daba la vida. Y. Es que en serio. O sea. Si me ha pasado tan rápido. Es flipante. Yo recuerdo todavía. Cuando era adolescente. Iba con mis amigos. A Santa Cruz. Al cine. Y luego salíamos. Y siempre íbamos al. Al auditorio. Yo no sé por qué. Siempre acabamos en el auditorio. No lo entiendo. Ahí nos pegamos las horas. Tengo unas de fotos ahí. Que tengo una de cuando. Tengo una en la que se me ve con el pelo. Súper liso. Pero medio estofadillo. Es lo que les digo. Que. Es una tontería. Pero. Me ha cambiado un montón el pelo. De no tratármelo como liso. Sino como ondulado. Es muy raro. Hoy subiste los nuevos. Los compañeros siete. Pensé que ibas a subir un libro. No. No. Al final he subido lo de los compañeros. Y voy a dejar el libro para la semana que viene. Porque es que les digo. Hoy he tenido un día. Que de verdad. No he tenido ganas de hacer nada. Me apetecía estar en directo. Porque me relaja y me ayuda a desconectar antes de dormir. Jugar en Animal Crossing. Pero hoy es. Se lo juro. Es uno de esos días en los que no tienes ganas de hacer nada. Que se te han pasado las horas volando. Que sientes que no has hecho nada. Y lo que he estudiado no. Es como si no hubiera estudiado. Es flipante. Por eso les digo. Que creo que habría sido hasta mejor. Que me hubiera dedicado a gandulear el día de hoy. Y ya está. Y pasar de todo. Y la beca. Las becas es que el problema aquí. Es que las becas te las dan. Por lo que me han dicho mis amigos. Cuando ya no te hacen falta. Pero mira. Mejor la tengo ahí. La puedo guardar. Para si no me dan becas el año que viene. O lo que sea. Y para comprar los materiales el año que viene. Pero vamos. Que la beca no te la dan. Hasta que ya ha pasado lo peor. Entre el auditorio y el recinto. Se ruinen muchos allí. Pues miren. Desde mis tiempos. Porque desde que yo iba allí. Han pasado como 12 años. Una década más o menos. Uy. Qué dolor. Qué dolor. Qué dolor. Pero me hace un montón de gracia. Cuando. Es que. Claro. Ustedes han nacido en otra época. En la que están acostumbrados a un montón de cosas. Que para mí no son. No sé. Por ejemplo. El tema de los móviles. Yo recuerdo decirle a una compañera de clase. Que en mi casa no hubo un móvil. Hasta que yo tuve 10 años. Y que era un teléfono así. Que se le abría una antena. Que se le abría para aquí la tapa. Que los mensajes te cobraban por palabra. Por palabra no. Por letra. A ver. Salme ya boca adelante. ¿Has escuchado la banda sonora de Silent Hill 2 completa? Sugerencias si aún no la escuchaste. Está re buena. José Antonio. La banda sonora de Silent Hill 2. Del Silent Hill 3. Y del Silent Hill 1. Siempre están en mi móvil. Me encantan esas bandas sonoras. Pero hay algunas canciones de las bandas sonoras de Silent Hill que son como para esos momentos en los que estás en modo depresiva o yo qué sé. En modo intenso. Esas bandas sonoras son maravillosas. Me encantan. Y del Silent Hill 2. De la que más me gusta es la de la caja de música. Es súper bonita. Me encanta esa melodía. Es preciosa. También las de... Bueno, me gustan todas. Pero el Silent Hill 2 es mi Silent Hill favorito. Es el que más me gusta. Uf, es que eso es increíble. Eso para mí, obra de arte. El final, todo fue como el momento intenso. Que creo que los dos sabemos. No hagas spoiler, por si alguien no se lo ha pasado. Pero creo que todos sabemos el momento intenso de... ¿Qué pasó? De descubrir ese... Bueno, bueno. Eso lo viví. De hecho lo tienen subido a mi canal de YouTube. Magia. Ese juego fue magia pura. Magia pura. Fue maravilloso. Y es lo que les digo. O sea, si están en un momento intenso o tristes o lo que sea. Es que la banda sonora de los tres primeros Silent Hill. De los otros también me gustan. Pero no tanto, la verdad. Pero las de los tres primeros son maravillosas para tú ir en la guagua. Con tu sentimiento de intensidad. Y esa banda sonora sonando en el fondo. Siempre con auriculares, recuerden. Yo recuerdo una vez en la guagua. Yo mareo en los transportes. Y recuerdo que me tocó un señor detrás con un móvil poniendo reggaetón. A mí me gusta el reggaetón. Pero cuando tocan a la bombita no me gusta la música y menos el reggaetón. Y estuve a punto de vomitarle encima. Básicamente. Hoy es el último día para capturar al bicho. Sí, pero ya saben que yo no tengo ningún problema en cambiar la hora. Es trampa, sí. Pero los juegos están para disfrutarlos. Y yo me compré el juego. Y si mi modo de vida no me permite o no me apetece simplemente jugar todos los días Animal Crossing. Y quiero conseguir algo un día en concreto. A mí no me parece mal cambiar la fecha y la hora. Es tu juego, es tu partida. Lo que yo no hago nunca es ir hacia el futuro. Lo que sí hago es ir hacia atrás. En plan de, por ejemplo, yo hoy juego. Y no juego hasta el domingo que viene. Y me apetece capturar al bugavante. Pues pongo que es hoy. En la hora en la que me quede jugando. Y ya está. Básicamente. Pero bueno, Sara. Un directo a esta hora. ¡Hola, Lenky! ¿Qué tal estás? Es que antes de irme a dormir. Le he cogido el gustito a jugar Animal Crossing antes de irme a dormir. Para relajarme. ¿Qué tal estás, Lenky? Vale, pues lo he dicho. Me lleno ya los bolsillos con esto. Y ya sí termino el directo. Porque el churri me da que no me va a avisar. Como siempre. Estaba terminando un PowerPoint. Ala, ¿sobre qué? ¿Qué tal te quedó? Oh, ¿en serio? Sigues con las clases. Yo pensé que ya las habías terminado. Qué pereza, Dios mío. ¿Y qué tal lo lleva? A mí un profesor me hizo hacer una exposición el jueves. O sea, las clases se terminaron. El martes y el jueves nos hizo hacer una exposición. Porque no le dio tiempo a él de hacérnosla. Fue fallo de él. Y eso no lo entiendo. Aunque me quiten mi tiempo libre por problemas de ellos. Gloria 91, muchas gracias por seguirme. Me encanta el gatito. Camarón boreal. Yo creo que viene. Es sobre el deporte de vela. Uy, qué curioso, ¿no? Tiene mucho rollo educación física tu instituto, por lo que veo. Pensé que ya estabas dormida. Es la 1 y 28, ¿es verdad? Para ti ya es más tarde, Lenky. Hombre, si estaba con lo del PowerPoint. Nada, el bogamante no me va a salir hoy, gente. Yo hago esto, vendo y ya lo dejo por hoy. Qué rabia. Y ya les digo, esta semanita voy a intentar hacer directos por la noche. Pero no es seguro porque, lo he dicho, con lo de química estoy... Y mañana sí que me tengo que pasar todo el día sentada estudiando, quiero o no. Porque hoy ya les digo, estaba más vaga por cómo me he sentido. Y al final lo que estudié, ojalá no lo hubiera estudiado. Porque es que no... es como si no lo hubiera estudiado. Es que las exposiciones es para educación física. Sí, por eso te dije que cómo tienen... Que te dan caña con educación física. Ay, que le doy al mando. Yo nunca duermo. Tú te has visto las películas. Bueno, a ti no me acuerdo si te gustaba. Creo que el terror no te gustaba o te gustaba y lo pasabas mal. Las de Pesadilla en Helm Street. Ah, esas películas me encantan. Pero te da como una sensación de agobio de ver que nadie puede dormir. Es como, no sé, es medio agobiante, pero me encanta. Que por cierto, siempre se las recuerdo. Pero si les gusta el cine de terror, la película indie It Follows. Esa película es una pasada. Se las recomiendo un montón. Mola muchísimo. Creo que es más fácil que te salga el protodraco que el bicho este. Ay, Dios. Calla, que el otro día me puse a... A farmearlo mientras estudiaba. Aunque no me salen los anuncios ni nada. Y salió la otra. No me acuerdo cómo se llama, pero es como que cada tanto tiempo el server tira dados. Y te puede salir el protodraco o la otra señora. Y si te sale uno, no te sale el otro. Y salió la señora y la vi caer en plan de... Ostras, si llega a ser eso el protodraco, me muero. Es que esa zona sigue siendo de farmearlo. Aunque el protodraco es el tiempo perdido. Tengo un montón de tiempo como es algo para sentirte orgulloso de... Estoy tan viciado que mira lo que tengo. Y esta semana vamos a la... La tengo completita. Ay, Dios. Que debería estudiar. Sí, que preferí ver paquitas a la gente entera también. Pero te viste la... O sea, ¿hay algo nuevo? ¿O te he visto lo que ya había? A mí me encanta paquitas salas, ¿eh? Me flipa mucho esa serie. Yo te entiendo. A ver... Ay, ¿por qué no me sale, desgraciado? A ver... Nada, me queda un huequecito. Qué rabia, qué rabia. Me da la sensación de que va a ser el típico bicho que me va a costar la vida para que me salga. Qué mal, qué mal. No hay mal. Ah, son las tres horas. Sí, pues lo que ya me he visto. Es que era por si acaso hubiera sacado algo nuevo. A ver... Pues nada, lo he dicho. Vendo y ya termino el directito. Y a la camita. Mira que he dormido hoy. Dicen que van a ser una cuarta temporada. Eso espero. Tengo un montón de ganas. Pero no sé, siempre como que tardan en sacarlas. Y luego son tan cortitas que se te hace tan poco. Al final no voy a hacer el muñeco de nieve porque solo veo una bola y no tengo ganas de buscar las demás. Sinceramente. Nada más te falta ese bicho. De los moluscos que pueda coger ahora sí. Porque me faltan otros pero los tengo que coger en otros meses. Pero de enero solo me falta ese. El dichoso y estúpido bogavante. Miren, otra razón por la que no me gusta jugar de noche es por la tienda que está cerrada. Ahora pusieron la opción de poder vender pero te... O sea, pierdes dinero. Ganas menos dinero que si vendes normal. Es otra de las cosas malas de jugar de noche. Yo recuerdo al principio cuando no quería vender la hora. Que dejaba todo delante de la tienda lleno de todo lo que pillaba. Y era una atabarra. Necesito más de Yolanda Ramos. Berta en cual casa va a vivir. En la de abajo a la derecha, la que estaba vacía. El solar vacío. Pues ahí va a estar Berta. Nada, vamos a pillarle todo esto. Vamos a ver cuánto me da. Qué mierda. Bueno, pues nada gente. Lo voy a ir dejando por aquí. Me da pena Lenky porque justo ahora viniste. Y yo lo dejo. Pero es que ya se me hizo tarde y lo he dicho. Como el churri madruga. Pues no me siento cómoda estando aquí con el pobrecito durmiendo. Así que nada. Muchas gracias a todos los que se han pasado por el canal. Y nada, eso. Yo lo he dicho. Sé que hay gente a la que le molesta que se hable de ciertos temas en los directos. Pero ustedes piensen que no es en todos los directos. Y que yo qué sé. No está mal tampoco todos que nos formemos un poquito más de todo. Que nos informemos más. Que compartamos ideas. Pienso que eso es algo entretenido. Y si no, pues siempre hay más canales que ver. Así que nada. Muchas gracias por la noche. Me lo he pasado súper bien. Gracias a los nuevos. Y nos vemos en el siguiente directo. Bueno. Adiós. 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 Gracias por ver el video.